¡Señoras y señores, ellos son del monte! ¡Buenas noches! ¡Y ahora con ustedes, Sol del Monte! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Llama, 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 llama. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. Y de eso de la pandemia no se me diga más. No se va a quedar a variar No queda otra vez Su boca quiero tomar Ojo no lo puse bien De mi tiempo antes Un gigante que va a llover Y si no puede importar Por el techo del vestido Cuando se pone a bailar No se va a quedar a variar No queda otra vez Su boca quiero tomar Ojo no lo puse bien De mi tiempo antes Dígate que va a llover Y si no puede importar Por el techo del vestido Ya que pasó Es un perón peregrino Ya que pasó Es un perón peregrino La pequeña encarnación La del pasito sencillo La pequeña encarnación La del pasito sencillo Baila sola con ladrillo Con su porte sabroso Cambia el paso Cambia el paso Hacete romper el vestido Oye que se rompe Cambia el paso Hacete romper el vestido Tú no te apretó Tú no te apretó a pensar En la tarta que tú usas Tú no te apretó a pensar En la tarta que tú usas Que si se llega a tomar Se convierte en una cruza Oye que se rompe el vestido Oye que se rompe No te apretó a pensar Lo digo yo Pero me despido Y llegó el paso de Mauricio Sabroso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.